¿Quién tiene la razón en esta discusión de amor? Yo te perdono lo que hiciste un día, si tú perdonas mi actitud de hoy La razón del amor está dentro de ti ¿Quién tiene la razón en esta discusión de amor? Yo te perdono lo que hiciste un día, si tú perdonas mi actitud de hoy La razón del amor está dentro de ti ¿Quién tiene la razón? Yo te perdono lo que hiciste un día, si tú perdonas mi actitud de hoy ¿Quién tiene la razón? Yo te perdono lo que hiciste un día, si tú perdonas mi actitud de hoy Yo te perdono lo que hiciste un día, si tú perdonas mi actitud de hoy Yo te perdono lo que hiciste un día, si tú perdonas mi actitud de hoy